Nada, solamente quería decirte lo mucho que te amo y que verdaderamente te necesito en mi vida Acepto fui yo quien se alejó, comprendo yo fui quien te despide Fui yo mismo aquí quien se engañó, fui yo, fui yo Aquí nada es lo mismo si no estás, yo ya quiero más si me lo das Muero por un poco de tu paz, fui yo Fui yo, revuélveme mi primer amor, aquel amor que me enamoró Revuélveme mi primer amor, quiero nada más que tu amor Yo sigo amándote, en mis sueños yo sigo encontrándote, en las noches yo sigo llorándote, todo el día yo sigo pensándote y amándote Yo sigo amándote, en mis sueños yo sigo encontrándote, en las noches yo sigo llorándote, todo el día yo sigo pensándote y amándote Que pa' el sentimiento cuando yo te siento Con una bella melodía se convierte en un cuento Y en el intento de volar como el viento Yo sigo soñando cuando será el encuentro Como una travesura que devuelve locura Siente que volas alto sin miedo a la altura Pero más segura que no pone la cura Un amor que no va a enlacer a nuestra aventura Devuélveme mi primer amor Aquel amor que me enamoró Devuélveme mi primer amor No quiero nada más que tu amor Yo sigo amándote En mis sueños yo sigo encontrándote En las noches yo sigo llorándote Todo el día yo sigo pensándote Y amándote Yo sigo amándote En mis sueños yo sigo encontrándote En las noches yo sigo llorándote Todo el día yo sigo pensándote Y amándote Acepto fui yo quien se alejó Con plato yo fui quien te descuide Fui yo mismo aquí quien se engañó Fui yo Fui yo Aquí nada es lo mismo si no estás Yo ya quiero más si me lo das Muero por un poco de tu paz Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo Devuélveme mi primer amor Aquel amor que me enamoró Devuélveme mi primer amor No quiero nada más que no Señor Yo sigo amándote Como te amé aquella primera vez En aquel campamento Gracias Señor porque sé que vas conmigo Siempre Y porque tú me recoges Siempre De vuelta Gracias Vuelvo a casa como el hijo pródigo volvió Te amo Jesús sobre todas las cosas Era lo más importante en mi vida Sin ti nada puedo hacer Este es el Leo Ya tú sabes Misión posible Misión posible Kendrick El más sin él